Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera La pequeña Edith Muñoz El saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y este es el estilo y el sabor Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y este es el estilo y el sabor Yeste es el estilo y el sabor Luzo 50 Música El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Cuarta silencio en mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quiero besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quiero besándote Y yo no me quiero enamorar Escucha A la cumbia Y esta es otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari Y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casan Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan Alcojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le da sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Pérez Los miedos de la cumbia, de Ángel Yareli Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé La llevé a platicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer Fue de canto, pero fue aquí solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella güey Le agarré Y lo comprobé, me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el que yo le eché Hasta mi novia se pone mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella güey Le agarré Y lo comprobé, me paré Y me eché a correr Y lo comprobé, me paré Y me eché a correr Por la mañana la Cuba me mataba Y todo el día en mi cuarto Cuando me quedé El reventón ya no me acordaba nada Solo que alguna chuca hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella güey Le agarré Y lo comprobé, me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el que yo le eché Hasta mi novia se pone mi cagada Solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, será ella güey Le agarré Y lo comprobé, me paré Y me eché a correr Los milis de la copia Los milis de la copia No No, no, no No, 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 no Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Por si ahí te vas Y ahora que te vas Un poco ching Desde Cabo, Estado de México Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado, ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa a mi lado Amor, 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 no estás, amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás, amor, 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 vuelve ya Desde Cabo, Estado de México Amor, desde tu ausencia He perdido hasta la existencia Regresa Y bien Y bien Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa a mi lado, ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa a mi lado, ya no tardes, corazón Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, no puedo más, amor, regresa a mi lado, ya no tardes, corazón Y este es el estilo y el sabor Gracias Quintana 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 Oye nada más que currón Ponga el sabor 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 Sandy Aguirre En Osprey Park New Jersey Ponga el sabor 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 Y me corro en el alma los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar la maldita ansiedad, tan distante tu amor hay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo, pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras de la roba en silencio ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad, sufro el mal de amor yo me muero Y esto es para el que representa Catlán Dosorio Puebla, Luis y Felipe, sonido robótico, gósela Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Internet Con el sabor de siempre, el imparable silencio, hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables y la zona web No te importa ya si tu adiós a mi me duele No te importa ya mi dolor, ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera Que yo te quiera O te vuelva a separar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera No te vuelva a separar Saludos para mi hermosa bebé Camila Damia Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable Chino Que representa la zona web Oye nada más que cumbión Quinterna Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Y Santi Si eres cine Por ahí que te vas No te importa Que cada día Te quiera más No te importa Ya si tu adiós A mí me duele No te importa Ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir Por qué te vas Ni siquiera En un momento Has de pensar Que yo siento Y respiro No soy que cristal Y que lo que haces Tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a separar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a separar Grupo Quintana Y verme Verde 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme localmente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman Óyeme, quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme loca, no sé como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso Mírame, yo te pido nada más que eso Mírame, yo te pido nada más que eso Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y carne Y esta es para que la estreme Freddy y Gallo Fonderos al grito de guerra Tienes vez en YouTube Mírame, yo te pido nada más que eso Y si quieres un día Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Sonideros al grito de guerra Por YouTube Oye nada más que cumplió Y carne 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 Mírame, yo te pido nada más que eso Punga de sabor Mírame, yo te pido nada más que eso 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 Estoy solitario quedé cuando dijiste aquel día Y así era la actividad que tenías que partir Solo tengo de vivir una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor muy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación No, no tengo palabras ¡Suscríbete! 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 Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe roncón La recuerdo hoy y en mi pecho no existe roncón Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Te amo Y para producciones Correcaminos Estos y es amor, yo vivo conmigo Y para sonidos Jambore, de bubo actual Yo no esperaba este amor, pero le agradezco Aquel día que te puse en mí, encontré paz Tenta ser para ti, y ser tu motivo Para que seas muy feliz, y estemos unidos Siento algo tan especial, como si volaras Cuando yo pienso en tu sonrisa, tu mundo iluminas Tengo otras formas de mi vida, y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Mi amor Y ahora que estás junto a ti, hasta el final Por primera vez, una exclusiva El que representa a los villanos del sabor El villano plaquito Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo Mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México Señores Para el famoso José Y todas las familias solanas Ojalá De mí De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Aún Ahora ya acabó Ya acabó Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto De tu estado Sin fotos mías Tienes tu teléfono llenado Y vi Hoy ya estoy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Para el que representa Al Cosauca Guerrero Antonio Diseño Casco Record Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di ¡Uy ya acabó todo eso lindo que te di Gracias por ver el video. Este es un éxito más, de Rodrigo Castillo, y su sonido, ¡sálvate el boy! Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros, iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar... ¡Oye, no! Para que desplene, ese mix, y tu hallo, de Guadalupe Castillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara. Fui sin rumbo brico, recordando. Fui sin rumbo brico, recordando. Fui sin rumbo brico, recordando. Báilala, 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 por el sentido Sampel boy, Rodrigo Castillo, oye no Salosito, 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 negra ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Los Pecumbia Y el saludo se va para Vexter TV y su pequeño Dominique Báilala, bosa ¡Suscríbete al canal! Desde Tlaxcala para el mundo, los Tecumia Y que suene el tambor, goza, goza Los Tecumia Los Tecumia Rafael de Coapallo, Los Tecumia Cumbia Cumbia Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llocita. Y me enamoré de su linda cara, y me conquistó el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, eres muy sensual. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda. Y me suicida, y me enamoré de su linda cara, y me conquistó el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, eres muy sensual. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo 일단, a ti mi amor. Y ya está aquí, la sensación de la cumbia, el tropical, yeah, para que no te olvides, eh, Ella no es como las demás, nada la impresiona Muchos la quieren conquistar, pero nadie lo logra Ella no quiere un hombre detallista, que le de regalos ni rosas No quiere ni besos ni caricias, solo quiere escenas lujosas Y ha perdido la razón, solo quiere rumba y alcohol Mujer dame tu corazón esta vez Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel Mujer porque me quieres, no puedes ver Que sufriendo me tienes, yo te entregué mi corazón Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel Mujer porque me quieres, no puedes ver Que sufriendo me tienes, y ahora tú te vas con él Su corazón esta lleno de avaricias En su vientre no siente mariposas Y aunque esté llena de espinas, siempre será la flor más hermosa Y ha perdido la razón, pues solo quiere rumba y alcohol Mujer dame tu corazón esta vez Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel Mujer porque me quieres, no seas tan cruel ¿Qué sufriendo me tienes? Yo te entregué en mi corazón Y ahora ven y dime que me quieres, no seas tan cruel Mujer, ¿por qué me hieres? No puedes ver ¿Qué sufriendo me tienes? Y ahora tú te vas a comer Y este es el estilo y el sabor Y una vez más, en Bad Boy, desde Queen Y todos los padrinos de la cumbia, México y USA Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste en tu sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocí a todo Y contigo entendí que al amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Este es el estilo y el sabor para Bad Boy En las cosas bonitas Estas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no Y que suene Bad Boy con el grupo Y este es el estilo y el sabor Y este se va hasta New York Para el magnético Poncho Pérez Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra bella ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra bella ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que hoy siento contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Con todo el sabor Andy García Hasta Pensilvania Hoy nada más que currón Intermejé Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra bella ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra bella ilusión A mi vida regresa Repiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Si tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que hoy siento contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes En New York La organización Los magníficos de la cumbia Póngale sabor Pílpor Audio Jungle Oriar 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 Jungle Audiojungle 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 Audiojungle